Desde lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Ese pulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que dejes tu indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Pareciera que Arreglamos para vernos y no rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto, le dije no estoy pa' esa Me dijo no tengas miedo, baby Esto recién empieza Y no rompimos la cabeza Esta noche revancha Mami nos vemos en la cancha Las botellas que suben, los culos bajan como una avalancha Por ratos o te vete, Jeremia entérate Deme un paseíto en calle 13, mami atrévete Todos se dieron cuenta, que lo nuestro es más real que los noventa Ya supiste, mami Ya supiste, mami Me pediré el culo y para mí nunca ha sido un problema Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena Ven y se baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Ay, 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 solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 hasta tú de tu mamita Ay, 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 solo tú tienes el truco pa' hacer que yo cae Ay, 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 como siempre tu piel Arreglamos para ver, no y no rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud, no fue culpa de la cerveza Es demasiado pronto, le dije, no estoy pa' esa Me dijo, no tengas miedo, baby, esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Y le tiro una directa Pa' que deje esto indirecta Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Pa' que deje esto indirecta Y le tiro, y le tiro, y le tiro una directa Yeah, 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 yeah Tu coño, no, baby Eso te palo pa' la historia, baby Desde ese big one, baby Otra dupla que la elástica Ay, 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 ay Y nos rompimos la cabeza